Hay una realidad que nadie podrá ignorar Y es que un día vamos todos a faltar Hay quienes sufren a la mar según la necesidad Y eso se debe a que aún no sabe amar Es necesario entender que un día faltaremos Ausencia en otros dejaremos Por eso es necesario que perdonemos Para así el día de faltar dejar cosa buena que recordar Es lindo cuando el amor es todo bonito Pero por qué razón terminas y te expresas como el maldito El amor trae algo de dolor Pero no es igual aferrarse al dolor que olvidar al amor Mi madre siempre nos enseña a no depender de nadie Por más cobija que nos falte Pero cuando ella ya no esté no habrá cobija que me tape No habrá cobija que me tape Solo estoy en la humanidad Donde la gente no avanza más Por falta de amor en el corazón La gente ya no ve el interior Tengo la fortuna de tener un verdadero padre No el cobarde sino el que se encargó de este hombre El que corrió cuando más necesitaba El que mete el hombro para ayudarme en cada resbalada Y ahora yo soy padre y mi hijo y vive aparte Y antes de hacerme falta una mujer a mí me hace falta él Dicen que mejor viejo conocido que nuevo por conocer Pero creo que el que le teme a lo nuevo del miedo es rehén No se puede esperar nada de nadie Por eso cuando ayudo es porque me nace Todos buscan el árbol con mayor sombra No te quedes esperando solo las obras No soy de Gutan Klan ni sigo a tu pack Pero escucho anotorios y empiezo a matizar En mi vida el miedo no tiene lugar En mi vida el miedo no tiene lugar Solo estoy Solo estoy En la humanidad En la humanidad Donde la gente no avanza más Ya no avanza más Por falta de amor Por falta de amor En el corazón En el corazón La gente ya no ve el interior No veo del bronce y eso está claro Pero el hip hop está dentro de cada ser humano Pavas es mi hogar Y ahí me van a enterrar Que eres el mejor freestyle Pues que bueno Que eres el mejor de los gallos Pues de acuerdo Yo soy quien soy Busco calar en el mundo entero Yo Busco calar en el mundo entero Cala 506 Soulside Records Yo Uh Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil